Música 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 Nos estan emboscando aqui este pendejo Música 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 ¿Dónde vieron? Meoterno Coco, curate Jonathan, Jonathan Sol Hija de ver Ah si, también le puedo escuchar Estamos en el grupo ¿Qué videos? ¿Pornos? ¿Qué? 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 ¡Nada, chuta! Puedo también perforar el culo Tienen que gastarlo hermano Aquí, curame, curame Curame viejita Podemos ganar Hay cuatro pelotones Te voy a entrar Te voy a tirar la Antimbram y compañero Ya somos tres pelotones Y ya van a cerrar la zona Anda curar Va a cerrar la zona Ya vamos Puta y no tenemos buenos chalecos Ya solo somos tres pelotones No tengo un culo de cura No 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 No